Parte del trabajo permanente que hacemos es limpieza, sin embargo hay que decirlo, en esta temporada de lluvias quizá un poco atípicas, tenemos que reforzar el trabajo en estos días para el efecto de lograr que para el día 2 de noviembre las condiciones de los pasiones sean de limpieza, de seguridad y por supuesto que la gente pueda acudir con confianza a visitar el lugar.